Novena al Padre Pío de Pietrelchina Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Acto de Contricción Acto de Contricción Acto de Contricción ¿Enseña la Iglesia con respecto a la virtud de la caridad? La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección y el fundamento de las demás virtudes a las que anima, inspira y ordena. Sin ella no soy nada y nada me aprovecha. Referente a la caridad decía el Padre Pío, la caridad es la reina de las virtudes. Del mismo modo que las perlas se mantienen unidas por el hilo, así las virtudes por la caridad. Y así como las perlas se caen si se rompe el hilo, de igual modo, si decrece la caridad, las virtudes desaparecen. El espíritu humano, sin la llama del amor divino, es arrastrado a colocarse en la fila de las bestias. Por el contrario, la caridad, el amor de Dios, lo eleva tan alto como para alcanzar el trono de Dios. Agradeced sin cansaros nunca la generosidad de un Padre tan bueno y rogadle que aumente cada día más la santa caridad en vuestro corazón. No os neguéis de ningún modo y por ningún motivo a practicar la caridad con todos. Más aún, si se os presentan ocasiones propicias, ofrecerla vosotros mismos. Mucho agrada esto al Señor y mucho os debéis esforzar por hacerlo. Pídase la gracia que se desea alcanzar por intercesión del glorioso Padre Pío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo. Concédenos por su intercesión la gracia que ardientemente deseamos y otórganos sobre todo que nos conformemos a la muerte de Jesús, para alcanzar después la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros.